Música Muy bienvenidos todos los maestros y maestras a este informe misionero del cuarto trimestre. Estamos muy contentos de poder compartir para ustedes algunas ideas. Presentarles que el informe misionero y las ayudas misioneras están dirigidas a la División Pacífico Sur, cuyos países comprenden Australia, Papúa, Nueva Guinea y Nueva Zelanda, como también las Islas del Pacífico Sur. En este territorio existen tres universidades, un hospital muy reconocido y una fábrica de alimentos saludables. El primer proyecto misionero está dirigido en poder establecer un canal Nuevo Tiempo y el segundo poder establecer la radio FM Hope. Y además un proyecto muy interesante, preparar material digital para los niños, con el contenido de los libros de Elena de Juay. Síganos y veamos las ideas propuestas para este trimestre. En este primer mes, en la clase de cuna, nosotros vamos a conocer más acerca de la División Pacífico Sur gracias a nuestros amigos Samuel y Talita, quienes habitan en Papúa, Nueva Guinea, un lugar con mucha flora y fauna. Podemos, en nuestra ambientación de sala, en alguno de los rinconcitos, poner algunos de los animales típicos que allí habitan, como lo son el canguro, el koala, el ave del paraíso. También allí vemos unas palmeras, ¿cierto? Pueden ser grandes o pequeñas, pero lo importante es lograr establecer una ambientación parecida a lo que es Papúa, Nueva Guinea. Pero además, vamos a instruir a nuestros pequeñitos en su tierna edad acerca de una de las cosas que nosotros realizamos como niños adventistas, que son la participación en programas de aventureros y conquistadores. Para ello, también podemos ambientar en un lugar de la sala una carpa, una fogata, algunas sillitas y el quitasol. ¿Por qué los estamos haciendo de esta manera? Porque tanto Talita como Samuel habitan en un lugar playero. Pero además, vamos a invitar a nuestros niños a estar siempre preparados a participar de las actividades. Por ello, para ir a un campamento, nosotros necesitamos de algunos elementos. Sería bueno que cada uno de los niños, junto a sus padres, sabemos que estamos en la clase de los más pequeñitos, puedan tener una pequeña mochilita o un bolso, donde van a ir introduciendo algunos de los elementos que utilizamos cuando salimos de campamento. Tal es como, puede ser una brújula que nos ayuda a orientarnos. Y allí podemos desarrollar también temas bíblicos y de orientación, porque podemos establecer un paralelo con lo que es la Biblia y cómo nos direcciona en nuestro andar cristiano. También ellos pueden llevar cámaras y jugar a tomar fotografías. Estas pueden ser verdaderas, que tal vez ustedes ya no usen en casa, o también pueden, desde la red, sacar algunos formatos y realizar algunas cámaras también para los niños, para las niñas, para que ellos puedan también poner aquí en su mochilita. También para ir de campamento necesitamos agua. Y sabemos que cada uno de estos elementos nos pueden ayudar a establecer un paralelo espiritual en lo que es la vida de nuestros más pequeños. Pero lo más importante, ellos deben saber que tanto Talita como Samuel y cada uno de nuestros niños y niñas deben contar con su Biblia, la palabra de Dios. No pueden ir a ningún lado sin su Biblia, porque esta les orienta y les da el camino a seguir. Por ello, el primer mes nosotros preparamos a nuestros niños para lo que van a ser las actividades del verano. Pero también les enseñamos que los proyectos misioneros van a ir en ayuda de que más niños puedan tener la palabra de Dios y aprender más de Jesús. Reforzando que tenemos el material de la Biblia y queremos establecer un canal Nuevo Tiempo, una radio FM y también algunas series para que ellos puedan ir aprendiendo más de Jesús. Estamos en el mes 2 de nuestro informe misionero. Y ha llegado ese gran día, el día del campamento. Samuel y Talita ya están instalados. Ellos ocuparon un saco de dormir para poder descansar. Y en la mañana muy temprano tomaron sus mochilas. Recordemos que dentro de nuestra mochila había algo muy especial. Este libro tan hermoso que no se nos puede olvidar. Ellos todas las mañanas realizan su culto matutino. Cantan, oran al Señor. Y su proyecto del día de hoy es poder, dentro de su mochila, llevar cosas para poder buscar un ave muy especial. Recordemos que dentro de Papúa, Nueva Guinea, está el ave del paraíso. Y rápidamente ellos van a buscar sus implementos de camping. Van a tomar su botella de agua para poder hidratarse en el camino. Un gorro para protegerse del sol. También recordemos la brújula que nos muestra el camino. La cámara fotográfica para captar estos hermosos momentos. Pero hay algo muy importante. Porque esta ave es difícil de reconocer. Por ende, ellos van a llevar unos binoculares para poder observarla desde lejos. Esta ave es muy peculiar. Porque cuando nacen no tienen casi ninguna pluma. Sin embargo, necesitan además del cuidado y protección de sus padres. Así como nuestros niños, especialmente los de cunita, necesitan la protección de sus papitos. Esta ave especial, el ave del paraíso, es muy llamativa por sus plumas. Pero además se encuentra en la bandera del país. Y no solamente en la bandera, sino que además en el escudo nacional. Los chicos van cautelosos a buscar esta ave. Pero a ellos lo que les llama la atención es que es una creación de Dios. Así como tú y yo. Bienvenidos al mes 3 de nuestro misionero. Continuamos aprendiendo junto a Talita y Samuel acerca de Jesús. Pero también de Papúa Nueva Guinea. Cantando, orando y alabando a nuestro Señor. Y parte de la adoración es entregar las ofrendas. Para ello, está propuesto para todo el trimestre poder tener un receptor de ofrendas en forma de nido. Allí también poder tener al ave típica, que es el ave del paraíso. E invitar a nuestros niños a comprender que ellos son parte de la misión mundial. Entregando sus ofrendas y apartando sábado a sábado, semanalmente, la ofrenda para el décimo tercer sábado. De la misma manera, hay otra propuesta en donde ellos pueden tener una cajita de corazón donde van dejando sus moneditas del décimo tercer sábado o las que entregan también en su clase. Y una vez que ellos reciben cierto y donan allí su monedita, van a recibir un corazoncito. Porque ellos están dando y están recibiendo amor. La siguiente propuesta que tenemos para cada uno de nuestros pequeños junto a sus familias es poder realizar una cajita misionera. Esta puede ser una cajita decorada de manera hermosa o en forma de corazón. Y depositar dentro de ella algunos elementos que promuevan hábitos de vida saludable. Como puede ser un champú, una crema, desodorante, etc. Allí cada papito, mamita, junto a las maestras y maestros pueden definir qué es lo que van a poner en estas cajitas misioneras que van a ir a hacer un aporte a alguna familia que lo necesite. Recordar, poder llevar este tipo de elementos a aquellas personas que necesitan saber del amor de Jesús. Una última propuesta es poder también en canastitos o en cajitas poner frutas. Porque estamos promoviendo hábitos de vida saludable. Y qué más lindo que poder compartir las lindas bondades que el Señor nos da a través de los alimentos saludables. Recordar que el Señor nos entrega amor y nos invita a entregar amor. Queridas hermanas y hermanos, dentro de la propuesta del misionero para la división del Pacífico Sur para la clase de infantes, queremos recordarles a ustedes que podemos utilizar la misma escenografía. Recordemos que estamos en un lugar que tiene hermosas playas, mucha vegetación y además muchos animales de los cuales podemos aprender diariamente. Dentro de lo que es el misionero para la clase de primarios, vamos a estar trabajando y recordando a través de los legos cuáles son los proyectos que tiene esta división para este trimestre. Recordemos que es la radio FM Hope, la televisión Hope y además esta serie animada que se titula King's Kids. Es fundamental que los chicos de nuestra clase puedan aprender también a través de los legos sobre el proyecto lego. Que enseña la serie del conflicto. Dentro del misionero vamos a poder estar trabajando el blanco a través de los legos. Vamos a ir construyendo. Podemos construir una televisión. También podemos construir una radio o podemos construir alguna figura animada que pueda hacer referencia a esta serie que se va a realizar. Recordemos que es una serie digital. Dentro de este proyecto queremos recordarles a ustedes que existen 585.912 miembros distribuidos en 2.200 iglesias. Dentro del plan misionero para primarios está la gaceta animal. Y en este momento nosotros podemos destinar unos 5 minutos para que los chicos puedan interactuar y aprender. No solamente de la flora y fauna sino que también de algunos lugares específicos que tiene esta división. Hoy queremos mostrarles a ustedes algunas ideas. Tenemos acá algunos animales que se encuentran en este lugar. El eniu, tenemos acá el pavo y otros animales que ustedes pueden encontrar. Recordemos que el animal símbolo es el ave del paraíso. También podemos utilizar diversas figuras para que los chicos puedan conocer animales típicos como lo son el erizo, el canguro y el ornitorrinco dentro de algunos otros animales. Y para lo que es nuestro ofrendario, que vamos a estar trabajando semana a semana, vamos a trabajar con los legos. Usted puede diseñarlo a través de una caja o simplemente, ¿no es cierto?, poder pedir a los chicos que junto con sus papitos también lo puedan diseñar. Recordemos que debemos mostrarle a nuestros niños y a nuestras niñas que este proyecto ayuda a construir lo que busca la división del Pacífico Sur. Queridos maestros y maestras, queremos presentar la propuesta para la clase de intermediarios. Muchas de nuestras uniones están ya realizando el proyecto Juntos en Cristo. Y es así como una unidad, cada uno de nuestros intermediarios pueden participar en esta sección del misionero. Por ello, la invitación es que cada intermediario pueda presentar el misionero desde un televisor. Aquí nosotros podemos ver una muestra. Cada uno de ellos, sábado a sábado, pueda contar y relatar el misionero. Recordar e invitar a la reflexión. Ellos ya tienen su mente más desarrollada, más madura. Y queremos que ellos puedan comprender que cada uno de ellos puede llegar algún día a ser un misionero. Y pensar en aquellos que alguna vez fueron un misionero y viajaron a otros lugares. ¿Qué fue necesario que desarrollaran? Habilidades como flexibilidad de pensamiento, para adaptarse al clima, a la comida. También deben aprender a desarrollar habilidades como el tacto. Deben poner sus talentos al servicio del Señor. Y al ponerlos al servicio del Señor, ellos se van desarrollando. Entender que trabajar por Jesús les permite tener experiencias que les van a enseñar a madurar en su vida espiritual. Pero también les enseña a regalar experiencias de amor. Otra de las invitaciones es a que puedan participar del proyecto que está en su iglesia local. De Más Amor en Navidad. Y es allí que juntos ellos pueden desarrollar las cajas misioneras. Ya la vimos en las unidades o clases menores. Pero también pueden hacer este kit en donde hay elementos para tener una vida saludable y de sanidad. Y por último, se les invita a que de corazón ellos puedan comprender que son parte de una iglesia mundial. Que ellos también pueden ofrendar al Señor. Como clase deben proponer un blanco. Y sábado a sábado tener un blanco para ese décimo tercer sábado que va a ser el blanco final. Pero como ellos van a ir cumpliendo un blanco sábado a sábado. Si lo cumplieron, vamos a abrir esta cajita. Y los corazones se van a ir pegando en el mapa. En la División Pacífico Sur, hacia donde van las ayudas. Que son, cierto aquí, Papúa, Nueva Guinea, cierto, Nueva Zelanda. Y allí vamos poniendo en el mapa, Misionero, los corazones, una vez que alcanzamos el blanco. La invitación entonces es a comprender que somos parte de una iglesia mundial. Y que debemos desarrollar habilidades hoy para ponerlas en práctica en el presente y en el futuro. Ha llegado el momento para los líderes, maestros y maestras del Ministerio Adolescente. Nuestros juveniles, como va a ser yitín ya la mayoría conformada, les invitamos a tener este espacio del misionero alrededor del fogón. Para ellos podemos implementar algunas sillas de playa, cojines. Y la invitación es a que alrededor de esta fogata puedan compartir los relatos misioneros. También es importante que sean ellos quienes vivencien y comenten acerca de las experiencias misioneras vividas en la División Pacífico Sur. Por ello, queridos maestros y maestras, les invitamos a tener un espacio especial en su sala para el relato misionero. Uno de los desafíos que tenemos para nuestros adolescentes, para que ellos puedan recoger sus ofrendas, es plumas decoradas. Estas plumas blancas se pueden encontrar en algún mercado o tiendas de costura. Y el desafío es que ellos puedan decorarlas a su gusto, tener su receptario de ofrendas. Y que cada sábado, cuando ellos asistan a su base yitín, puedan alcanzar el blanco. Cuando este blanco personal y también de base sea alcanzado, ellos pueden ir rellenando su receptario con estas plumas ya decoradas. Recordemos que es fundamental que nuestro corazón se pueda abrir y podamos donar para la División del Pacífico Sur. Pero además, querido líder, queremos recordarte que hay redes sociales donde nuestros adolescentes pueden también publicar y compartir no solamente lo que están haciendo, sino que lo más importante, del amor de Dios. Y para eso, tenemos Instagram. También podemos compartir a través de Snapchat. Otra red social que es utilizada es Facebook y además por Twitter. Y una que les gusta mucho a nuestros adolescentes y que podemos usar en beneficio de dar a conocer el amor de Dios a través de TikTok. Queremos invitarles para que ustedes también puedan aprender a utilizarlas y compartir los desafíos de su base y, sobre todo, el amor de Dios para con nosotros. Queridos maestros y maestras del Ministerio Infantil, queremos agradecer a cada uno de ustedes el trabajo que realizan y queremos invitarles para que puedan acoger las ideas compartidas y poder desarrollarlas durante este trimestre. Queridos líderes, queridos líderes del Ministerio Adolescente, a cada uno de los maestros y maestras, junto a sus bases Yitín, que el Señor les bendiga y que cada una de las propuestas presentadas sean de bendición para sus vidas. Para nosotros es un agrado el poder haber participado del Misionero del Cuarto Trimestre. Que el Señor les bendiga.